Continuamos con más de Noticias Telemicro. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dijo este lunes que mantiene su posición sobre la asignación otorgada para el presupuesto del próximo año 2017 al sistema judicial, señalando que sigue siendo muy bajo el monto concedido por el gobierno. Germán Mejía dijo también que no entrará en dimes y diretes con otro poder del Estado. Esto con relación a lo dicho por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien expresó que nunca había visto en un proyecto de presupuesto general de la nación un aumento tan sustancial de un año a otro para el sector justicia. Creo que dije en la prensa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿No puedes repetir? Bueno, que lo encuentro pequeño. ¿Y sobre lo que dijo Reinaldo, que piensa que de un año a otro no se le había aumentado tanto? No voy a opinar sobre el parecer que tiene otro poder del Estado. Sobre lo dicho por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que los casos de corrupción se caen en los tribunales porque han sido mal instrumentados. También presidente del Poder Judicial dijo que el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia deben trabajar de la mano para evitar que esto suceda. Ofreció las declaraciones tras encabezar la apertura el 19º encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral con la participación de 12 países de la región, los cuales debatirán la importancia que reviste el tema inmobiliario y la seguridad jurídica. Amigos, en las informaciones deportivas solo se habla de la despedida de David Ortiz, orgullosamente dominicano. Así que el de Funzureña con más detalles. Paso contigo adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo cierto es que, como dice un disco, la lluvia no daña mi fiesta. Y precisamente, aunque aquí está lloviendo, todo el país desde ayer estuvo muy atento a las transmisiones del Grupo Telemicro para ver la despedida del gran Big Papi. Definitivamente se vivieron momentos emocionantes. Y todo el que vio esa bandera dominicana allá en la pared del monstruo verde, si no se engrifó, no es dominicano definitivamente. David Ortiz recibió grandes honores en el día de ayer. Ahí estaba junto al presidente de la república, su papá Leo, su esposa Stephanie, en un gran reconocimiento que le hacía la ciudad de Boston, le hacía el mundo del béisbol, le hacía todo el que ama el deporte al gran Big Papi. Un hombre que logró trascender, no solamente en números, en las líneas de Cali, sino fuera del terreno de juego. Honor a quien honor merece. El presidente de la república, Danilo Medina, estuvo representando a más de 10 millones de dominicanos en el día de ayer y lo hizo de esta gran forma, haciendo el lanzamiento del partido final de serie regular de David Ortiz. Todos los dominicanos estamos felices, contentos. Es más, debimos de tener ahí 10 o 15 mil boletas solo de dominicanos para que David supiera que nosotros somos un pueblo, que hay un país justo en el trayecto del sol que se llama República Dominicana. Orgulloso y un gran gesto ese de poner la rodilla en tierra para agradecerle al público que lo ha respaldado. Pedro Martínez, Manny Ramírez, tres grandes dominicanos que le dieron brillo y esplendor al conjunto de los Medias Rojas de Boston cuando tenían 86 años sin ganar béisbol, definitivamente la corona. Ayer el equipo de los Azulejos de Toronto ganó, pasó a la post-temporada y mañana a las 8 de la noche por Digital 15. Ustedes podrán ver el partido por el Wild Card. Los Blue Jays de Toronto enfrentarán a los Orioles de Baltimore para ver quiénes acompañan a los Rangers de Texas, a los Indios de Cleveland y a los Medias Rojas de Boston. Los Gigantes de San Francisco avanzaron. Estarán en la post-temporada, pero en el partido de Wild Card, peleando el próximo miércoles contra los Metropolitanos de Nueva York. Y todo eso usted lo podrá ver por Digital 15, Major League Baseball, Telemicro HD y más que esto. Comienza ahora la post-temporada y ahora es que falta Mambo definitivamente. Así que estén pendientes a nuestras redes sociales. Entonces, conéctense a nuestras redes sociales para que se enteren el día y la hora de cada partido. Todos irán por Digital 15 la post-temporada. Antes de irme, quiero desde aquí que mis más sentidas condolencias y mis excusas a mi hermana Lourdes, porque no pude estar con ella, no pude estar con ella en un día tan especial como hoy, que están enterrando a mi cuñado Joe. Familia y familia, no pude estar contigo, pero mi corazón, mi alma, está con todos ustedes ahí en Miami. Continuamos. Bueno, pasa el alma de su familiar. Desde aquí, nuestro más sentido pésame para usted también, Ildefon Sureña. De esta manera concluimos esta entrega de Noticias Telemicro. Agradecer, como siempre, su fiel sintonía. Así que será hasta mañana, bendiciones para todos y cuídense de Mateo. Más adelante tendremos boletines informativos cada hora. Bendiciones. Bendiciones.